¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Valheim y bienvenidos al episodio 23 de la serie, gente. Básicamente, en este episodio nos vamos a hacer full plata, gente. Vamos a conseguir hacer todo, armadura, espada, vamos incluso a mejorar el arco al máximo, porque me han comentado que ya no hay mejor arco, o sea que el de plata es el mejor. Y básicamente eso, gente. Vamos a dedicarnos a hacernos full plata para próximamente ir a por el cuarto boss, que ya va tocando también desde que nos cargamos al buen moquete. Así que nada, gente. Os lo dejo por aquí. Espero que os guste. Y ya sabéis también que en la descripción os estoy dejando mi canal de Twitch, donde estoy en directo casi todas las tardes. Y poco más. People, Valheim, episodio 23. Espero que os guste. Creo que voy a priorizar la armadura del frío. Así no tengo que ir con las pociones. Yo creo que sí. Yo creo que sería lo suyo. A ver cuánto cuesta hacer todas estas cosas de plata. Vamos a examinarlo un momento. Vamos a ver. Las espadas serían... Y 5 de hierro. 40 de plata. Y el escudo... Bueno, el escudo es algo más barato. Vale, 8. Anda, mira qué de diseño. No sé cuál le pondré. Ya lo veremos. Lo bueno es que no hay picos. Ni hachas. Creo. Asco. Asco. Ah, va. Eso. Casco dracónico. 20 de plata. Dos cabezas de dragón. Y piel de lobo. Polmillo de Drauger. ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! ¡Qué pintorro tiene esto, eh! Sobra que hacerlo. Mira, flechas de plata. Pero te tiene que sobrar plata. Pantalones de lobo. A ver. ¿Cuál es el que resiste al frío? Protege del frío. La pechera. Vale, serían 20, 5 y 1. Vale. Resistente a escarcha. Me está hablando Eidir por ahí. Serían 20... 20, no. 20 hemos dicho. Sí, 20. Más 20, 40. Para estas dos cosas me da. Pero para la espada... No. 40 de plata, tío. Pero qué coño. Se les va la olla, tío. Es que se les va la puta olla. Pechera de lobo. Elaborar. De puta madre. De hecho... Bueno, ahora me la pongo. Ahora me la probaré. ¿Qué más? ¿Qué quería yo hacer? El arco. El arco... Este no. Este. Vale, me falta corteza ancestral, piel de cielbo y... Piel de cielbo. ¿Qué me pasa? ¿Qué hablo tan raro? Dame 10 de corteza ancestral. Colmillo de Draugr. Elaborar. ¡Oh! ¡Oh! ¡Tía! ¡Qué pintorro tiene este arco, eh! ¡Wow! Espectacular. Espectacular. Sí, señor. A ver, vamos a ponernos la armadura. ¡Oh! Señorial. Señorial el señor Farid. Sí, señor. Muy bien, muy bien. Y mira, vamos a hacer esto así. Y lo voy a poner de momento aquí. Lo cambiaré. Pero lo voy a poner ahí de momento. ¡Oh! ¡Oh, de chaval! Impresionante. Por lo menos... ¿Y podría hacer una capa de lobo? ¿Me ha salido o algo así me ha parecido ver? Capa de Lox. Es gruesa y cálida. Resistente a escarcha. Capa de pelo de lobo. Los lobos son súper... Resistencia a mil. Nivel de reparación dos. Resistencia en el asiento. Vale. Peso cuatro y peso cuatro. Vale. A ver, esta. Armadura uno. Y la de lobo, armadura uno. ¿Cuál es mejor, gente? Yo creo que es igual las dos, ¿no? Bueno, tiene un poco más de resistencia la de Lox, pero por lo demás... De todas formas, la de Lox no puedo, claro. Si no tengo piel de Lox. ¿Qué coño? Cuatro de plata, seis de piel de lobo y una cabeza. A ver. Dame toda esta plata. Ahí. Ya no tengo más, ¿verdad? Cero y cero. Y aquí ya no había. Vamos a hacer la capa de lobo y así nos cambiamos ya la de troll, que ya huele y todo, ¿sabes? La capa de lobo. Elaborar. Oh. A ver. Vamos a ponernos así, que se vea bien. Ahí. Ponte la capa de lobo. Oh. Anda. Bueno. Yo creo que esa cabeza ahí le sobra, ¿no? Da un poco de penica y todo. Bueno, está bien, está bien. Está bien. Tenemos nueva capa también. Eso está... Oh. ¿Cómo está eso, macho? ¿Cómo está eso? Dios mío. Pero bueno. Ya por lo menos esto va teniendo mejor pinta. A ver cuánto me faltaría de plata. Vamos a hacer los cálculos. Vamos a ver. Hemos dicho. Pantalones de lobo. Serían 20 de plata. 20 por un lado. Vale. 20. 20. De momento 20. De momento 20. Casco dracónico. Otros 20 ya serían 40. Más 8 serían 48. 88 de plata necesito como mínimo. Great. Si quiero subir el colmillo. Te pide 10. Ya serían 98. No sé cuánto te pedirá para el nivel 2. Pero ponle otros 10. Serían ya 108. Igual luego te pide otros 20 para el 3. Serían 128. Unos 150 de plata. Si quiero mejorar al máximo este arco. Flipa chaval. Qué pena. Que no lo pueda mejorar ni un nivel. Coño. Pero bueno. Estamos bastante mejor equipados. De hecho las pociones ya no las necesito. Con lo cual. Guárdalas ahí. Así. Eh. No he probado a pescar. Vamos a pescar. A ver. A ver cómo funciona la pesca en este juego. A ver. 14 metros. ¿Y esto cómo funciona? ¿La veleta se va para abajo o algo? Veo muchos peces ahí pero. ¿Qué ha pasado? ¡Hala! ¿Le he dado al clic izquierdo? Ah. Hay que recogerlo con el derecho. Vamos, vamos, ven. Ah. Recógelo. Recógelo. Vamos. Vamos. Se ha escapado. Me cago en la puta hostia. Vamos. Vamos. ¿Qué cojones? Lo está tocando. Si lo estoy viendo. No lo entiendo bien lo de la pesca, eh. Y se pierde el cebo con cada tiro que haces. Vamos, vamos. Recógelo. ¿Lo tengo que coger yo con la E o cómo? Pescado crudo. ¡Anda! Vale. No es tan chungo cogerle el rollo. Cuestión de paciencia. Es que la pesca... La pesca se basa en la paciencia, de hecho. ¡Ih! No entiendo eso. Lo rozan. ¡Ahora! Ah, es cuando lo roce. Hay que tirar, ¿no? Vamos, péscalo, péscalo. ¡Péscalo! Dos peces. Le sirve. Vamos a ver esto que da. ¡Mírale, mírale! Con el cebo por ahí bailando. ¡Ole, ole! ¿Qué cojo? A ver. Vamos a cocinar estos dos pescaicos. A ver qué dan. Pescado cocinado. Pero no... No te da más recetas. Yo me creía que te iba a dar más recetas. Bueno. Me imagino que alimentará cheto. Voy a probar uno. Pues no tan cheto, ¿eh? La verdad que no. Por lo menos a mí no me lo parece. Voy a romper el barco. Adiós, barquito. Adiós. Así no me tengo que ir... a pata. Ahí está. ¿Me ha devuelto todo? Sí, ¿no? A ver. Para asegurar. Sí. Me faltaría el banco de trabajo. Pero bueno. Eso ya cuando la zona en la que lo vaya a tal... No me jodas que esto se queda aquí. Esto se queda aquí. Qué poco me gusta eso, ¿eh? Bueno, no pasa nada. Es lo que hay. Vale, pues próximo objetivo. Teletransportarnos de nuevo. Hacer allí el barquito. Y a buscar más plata. No nos queda otra. Hay que armarse. A muerte. Tampoco estoy muy lejos, ¿eh? Es lo bueno. Bueno, porque si te fijas... Pásate de aquí. Pum. Resto para arriba. No estoy muy lejos. Meh. Y así de paso por el camino. Si pillamos... Si pillamos... Alguna culebrita más... Pues de puta madre. Ay, me tengo que llevar el arpón. Que no se me olvide. ¿Dónde está? Aquí. Esto no sé cómo funcionará, la verdad. Me lo equipo aquí, ¿no? Entonces hago así. ¡Hostia! Vale, no lo voy a probar ahora. Cuando ya estemos en el mar... Ya lo probamos tranquilamente. No hay prisa. Venga, me sirve. Y si no, mira, hago así y lo arreglo. ¡Hala! Tenemos ahí el barco preparado para cuando tengamos plata. Ya voy a farmear bastante plata. Ya os lo digo. Oye, pues qué bien funciona la capa esta aquí, ¿no? Y la armadura. No tienes frío ya, macho. Qué alegría. No tienes que andar con las pociones... Ni con su puta madre. Eso sí, vamos a tardar. Vamos a estrenar el arco nuevo, a ver. ¿Qué tal funciona? ¡Oh, oh, oh, oh! Funciona demasiado bien, diría yo, ¿no? ¡Hijo de puta! ¡Los putos lobos, tío! ¡No le hago nada! ¡No! Le estoy dando y estoy golpeando a la montaña. ¡Es que, tío! ¡Qué cojones! Mucho. ¡Ay, qué susto! ¡Qué susto! Golem de piedra. Este no lo había visto yo antes, ¿eh? Espérate. ¡Hala! ¡Tía! Si le meto con esto, ¿qué pasa? ¿Hago mucha pupa? Bueno, si le doy, claro. ¡No! ¡No le hago una mierda! Si me subo aquí en su chepa y le picoteo... ¡Oh, oh! Me quedo sin... Pues yo no sé cómo he esquivado eso. Si os digo la verdad... No sé cómo coño he esquivado eso, ¿eh? Se va, el hijo puta. ¡Pero no te vayas! No le hago nada, tío. A ver cómo funciona esto. ¡Ah! Está buena, hostia. O a lobos y de todo. Mal, ¿eh? Pinta mal. Pinta mal. ¡Fuuuuck! ¡Muere! ¡Cabrón! Y no me ha dado nada. ¡Ah, sí! ¿Qué pasa? ¿Por qué no...? ¡Hala! ¡Cristal! ¡Cristal! No me ha dejado un trofeíto o algo. Pero bueno, ¡qué puto dragón más pesado! ¿Dónde está? ¡Mírale! ¿Qué quieres? ¿Morir? Pues solo dilo, hostias. A ver. Vamos a picar aquí un poquito. Que me ha dejado este un poquito así asar el pico, el cabrón. Voy a intentar cazar algún locks. Y los veo, ¿eh? Lo malo que me salga algún muerquito de estos asquerosos. ¡Oh! ¡Madre! ¡Qué bocado me ha metido, chaval! ¡Hostia! ¡Es duro, eh! ¡Oh! ¡Hala! ¡Qué hostia! ¡Le he dado! ¡Lo he matado, chaval! ¡Oh! ¡Bien! ¡Piel, carne y de todo! ¡De puta madre! No quería disparar. No sé qué le había pasado a esto. Vale. Y el de locks, carne y demás. ¡Uf! Me dio, ¿eh? Pero bien, macho. ¡Hala! Toma por culo. ¿Ya? Gracias. Me ha dado más carne esta vez, ¿eh? Me ha dado más carne esta vez. Eso está... ¡Vamos! ¡De lujo! No he sacado mucho dinero, ¿eh? Una de carne de Ymir. Creo que necesito cuatro. Así que... ¡Meh! Voy a hacer la alfombra del locks. A ver cómo es eso. Alfombra del locks. ¡Hostia! Pedazo de alfombra, ¿eh? ¡Ey! Si la pongo aquí... ¡Anda! Puede quedar muy guay. Espérate. Si la pongo aquí... Así... ¡Eh! Y ahora... Aquí a este lado... Tal que... Así... Bueno, espérate. Aquí en la entrada... Ponemos... Así la de lobo, ¿no? Vale. Y... Y a este lado, por ejemplo... La de ciervo. ¡Anda! ¡Eh! ¡Queda guay! ¡Joder! Con su alfombrita del locks y todo. ¡Anda, anda! A ver, a ver. ¿Cuánta me ha quedado? A cuatro. Cuatro, pero creo que no me daba para hacer... La otra capa. A ver. Capa del locks. Te pide seis. Y dos de plata. ¡Buah! Pues entonces... Plata me queda. Ah, bueno. Tengo siete de plata. Siete. Más noventa... Y no sé cuántas que tenía en el barco... Ya son ciento y pico. O sea que no está mal. Creo que me da para ciento y pico, si no me equivoco. Vale. Este cofre... Creo que lo voy a desmontar y lo voy a poner encima. Porque me está dando un toque flipas. Ahí. Ahí mismo. Así queda bien. ¿Y por qué no? Pues voy a hacer una cosa. Vamos a hacer un viaje más a por plata. Y ya me lo traigo todo. Porque ya paso de farmear más. Yo creo que con la que tengo en el barco... Más la que consiga con este viaje... Podemos hacer bastantes cosas. ¡Pañun! ¡Toma! Lo he matado de un tiro, chaval. ¡Hostia! Vale, tenemos... Mira, justo. Tenemos ciento veinte de plata, macho. Espérate. Venga, voy a hacer una cosa. Anda, que es que de verdad... Voy a arreglar el pico y voy a coger otra poquita. Un viaje más. Voy a dar un viaje más y ya está. Consigo otras veintisiete. Pues tendríamos unas ciento cincuenta aproximadamente. Con eso me sirve. Voy a reparar esto. Vamos a coger una poca más, va. Vale, pues son... Ciento cuarenta y siete de plata. Joder, por tres, macho. Pero bueno, me voy a ir así, la verdad. Me voy a ir así. Vámonos. Faría, amigo mío. Para acá. Echa para atrás esto, que si no... Voy a activarla a esta, porque tengo viento a favor. Así que de puta madre. No me he traído el arpón. Soy gilipollas, tío. Soy gilipollas. ¡Ojo! ¡Ojo, ojo, 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 ojo! ¡Que viene! ¡Que viene la bicha! ¡Hija de puta! A ver si me va a costar más matarla ahora que tengo mejor arco. ¿Dónde está? ¡Buah, la niebla, tío! Se me pone todo en contra, ¿eh? ¡Culebra! Ven, si tienes huevos. Le he dejado herida, tío. Que no me jodas. La puta niebla, ¿eh? ¡Qué casualidad! Oye, me estoy cargando una bicha y tiene que salir la niebla ahora. Voy a ver si la encuentro. ¿Se cree que me voy a quedar aquí? ¡Ja! Me descojono. Serpientita. Sal. No te voy a hacer nada. Solo te quiero matar un poco. ¡Mírala! ¡Hija de puta! Toma por culo. ¡Frena! ¡Frena, Farid! ¡Frena por tus muertos! ¡Corre! ¡Míralo! Todo esto. Las escamas se han ido a la verga, pero bueno. No pasa nada. Tenemos alimento. Eso está muy bien también. ¡Hala! ¡Nos vamos! Voy a dejar la carne. Y cogemos toda la plata. Voy a dormir. Se hace todo esto de golpe. Y... ¿Eh? Pon ahí a muerte. Guarda todo esto. Dame más. A ver. Tenía pendiente por hacer. Los pantalones de lobo. Vale. Creo que me llega. El casco dracónico, chaval. Hostia, está guapo, ¿eh? 20 de plata. Hostia. La espada de plata. Joder. 45 de hierro, además de propina. ¿Sabes? Flipas, tío. Voy a hacer... La movida esta. ¿Dónde está? Necesito 4 de hierro, 10 de madera y 4 de obsidiana. A ver. Ahí. ¡Uf! Queda fatal. Ahí mismo. Va. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Banco mejorado. ¿Para qué? Pues no lo sé. Ah, puedo mejorar la capa de lobo. A ver. Vamos a craftear algo de momento. Por ejemplo, los pantalones de lobo. Vale. 20 de plata, 5 pieles y 4 colmillos. A ver. Ahí están. Eran 4 colmillos, pero bueno. Pantalones de lobo. A ver. Espera. Cerquémosle un poco así. Vamos a ponérnoslos. ¡Hostia! ¿Eh? ¿Sí o no? ¡Buah! Eh... Dame más plata. Casco dracónico. Elaborar. ¡Oh! A ver. Ponlo ahí. Quítate este. A ver. Vamos a equiparlo. A ver qué tal es. ¡Hostia! ¿Eh? ¿Sí o no? ¡Buah! Soy fariel terrible. Espada de plata. Elaborar. Esto tiene buena pinta, ¿eh? A ver. Anda. Muy finita. Mira, es finita, ¿eh? Súper finita, tío. Vale. Pues voy a hacer una cosa. Ahí. 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 ¡Oh! Queda bien y todo. Y aquí voy a poner el escudo. Porque total, voy a hacer el otro también. De hecho, vamos a hacerlo ya. Escudo de plata. Vale. A ver. Muchos estilos, ¿eh? No sé cuál hacer. Rojo y blanco. O este. Me gusta este, macho. Me gusta el rojo y blanco. Venga, va. Así mismo. ¡Oh! A ver. ¡Oh! Y ahora con la espada. ¡Buah! Soy fariel terrible. Ahora sí que soy terrible. ¡Soy terrible! ¿Qué me falta por hacer? A ver. Algo más de plata por aquí que me falte. ¿Es importante? Yo creo que no me falta mucho más, ¿eh? Quizá debería mejorar el arco. Eso sí me gustaría. Colmillo de Draugr. Hostia, te pides 10 de plata, tío. Y viscosidades de esas y de todo. Creo que no me falta nada de plata por hacer. Ahora que me estoy dando cuenta. Ya lo tengo todo. Sí, macho. Mejor. Todo esto está hecho. Todo esto está hecho también. No sé qué. Sí, yo creo que lo único que me falta es mejorar el arco. Y ya está. Vamos a ver. Vamos a mejorar el arco un par de niveles. Ni que sea. Lo que me dé. Utgrade. ¿Qué me falta? Ah, es la piel de ciervo. Coño. Utgrade. Colmillo de Draugr. Mejorar. ¿Qué me pide? Ahora me pide 4 viscosidades. No me llega. Ay, tendría que ir al pantano, tío. Tendría que ir al pantanaco. Mira a Edir cómo habla el solo. El chaval. Es feliz. ¿Qué hago? ¿Me paso por el pantano y pillo un poquito de esto? Hombre. Yo creo que ahora podré hacerlo bastante easy. Tal como voy equipado y todo. Soy el putísimo amo. Y entonces, vamos a poner aquí... Suéptano. Así. No sé si estará conectado ya. Hay que esperar. ¿Qué cojones? Pero voy a buscar viscosidades de estas. Sí. Pueden venir bien, coño. Para mejorar el arco van a ser necesarias. ¿Cuántas viscosidades me llevo? 15. Pues no te creas que me llevo muchas, ¿eh? Vamos a ver. Great. Colmillo de Draugr. Mejorar. Vale. ¿Y ahora qué pide? 30 de plata. Tengo 36 de plata. Y solo aquí ya se me van 30. Ah, ya lo tengo a tope. Bueno. Por lo menos está mejorado del todo. Que las espadas son 20, tío. Te pide hierro y todo. Meh. El arco es lo que más... Lo que más quería, la verdad. Puedo irme donde el sabio y traer el par de huevitos esos para acá. Así que vamos un momento donde el sabio. Cojo los huevitos y los voy a traer para base. Y así luego me los llevo en el barco. Huevo y huevo. Mira, justo. ¡Hala! Vámonos para base a dando un paseíto. Venga. ¡Pam! Vale. Mírale, mírale el flipao. Mete eso ahí. Y luego nos lo llevamos. ¡Uy! ¿Qué coño haces? A ver qué coño haces. Ven, anda, ven. Ven. Ven si tienes pelotillas. Ven. Voy sin armadura, ¿eh? Grisucio chamán. Pues se lo voy a explicar yo ahora. A ver. Chamangri sucio. ¡Muere! Y está sin mejorar. Si estuviera mejorada, automáticamente me dicen te nombramos rey del mundo de Valheim. Igual no sería mala idea hacer unas pociones revitalizantes de estas, ¿no? Vigorizante, muy vigorizante, sabrosa. Se tiene que fermentar. Se tiene que... Pero claro, no te dice los efectos. Malta saludable, malta muy... Voy a hacer una muy vigorizante de estas. 10 de miel, 10 de moras de esas y 10 setas amarillas. A ver. Dame malta muy vigorizante. Y también me quiero hacer de estas. Vale. Ahora las hago. Voy a dejar esto fermentando. Y hemos dicho que pedía diente de león. ¿Y qué más? Diente de león, fresa, sangre y miel. A ver. No sé qué diferencia habrá entre una y otra. Pero bueno. De momento la vamos a dejar... Vamos, la vamos a hacer. Para probarla a ver qué tal. La voy a dejar aquí en toda la esquina. Y cuando esta se termine de fermentar ponemos esa. A ver. No sé lo que harán, la verdad. No tengo ni puñetera idea. Ah, me he dado para 40. Vos de puta madre. Ya sí que no. Vale. Pues ya tenemos para... Para ir a por el siguiente boss. Eso está de lujo. Vale. Pues vamos bien, ¿no? Joder. Ya no vamos a ir a por el boss. Ni tan mal. Oye. No hemos tardado tanto, eh. A moquete sí que costó. Es que farmear hierro es una puta mierda. Que flipas, tío. Y poco más. Gente. Hasta aquí. Bueno. Ya habéis podido ver. Somos full plata. Hemos matado incluso una culebrilla más. Para conseguir su carne. Hemos mejorado el arco de Drauger al máximo. Porque el siguiente boss pinta que va a ser complicado. Y va a ser... Tiene toda la pinta de que va a ser un señor dragón. Ya os lo digo yo. Porque en las piedras del sacrificio. Lo que nos aparece es un dragón. Así que tocará ir a por él. Pero eso se verá en el próximo episodio. Por ahora, poco más gente. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis que en breve tendremos más. Canal de Twitch. Abajo en la descripción os lo estoy dejando. Donde casi todas las tardes estamos en directo. Y poco más. Gente. Ya sabéis. Cuidaos en la carretera. Como digo siempre. Y hasta otro vidiete. Chavaletes. Kuritas. Kuritas. Ak tek 49. K Shan. W. B. De mana mía. B. Gracias.